Este jueves 14 de diciembre se desarrolló la ceremonia de los premios Sirena Vallenata, gala donde se premia a los mejores periodistas del Cesar y Sur de la Guajira. La Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPB, entregó los galardones a quienes con sus trabajos se destacaron en La Gran Noche. Liket Joachnis Pérez Acosta de RTA Noticias ocupó el segundo lugar en la categoría Televisión con su trabajo denominado Escritores, Letras y la Literatura en Valledupar. Esta joven de 22 años completa un año laborando en RTA Noticias, cubriendo la sección de Comunidad y Farándula. Para la edición 2023 de los premios Sirena Vallenata, Liket participó por primera vez. Muchas gracias a Dios y a mi equipo de RTA Noticias por su colaboración. Primer año que participo y me voy contenta con este segundo lugar. Muchas gracias. Esta periodista nacida en Siena, en Magdalena, terminó sus estudios como técnica en locución y producción de medios audiovisuales en UparSystem y actualmente cursa sus estudios profesionales de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancionat Seat Valledupar.